... Cientos de miles de navarros de bien se han dado cita este mediodía para decirle bien claro a Asirón y a la conspiración bildupo de Mitarra que Pamplona, Navarra, España entera está contra la libertad de las mujeres Ante tremendo éxito una de las organizadoras nos ha dicho lo siguiente La hora es muy mala, a 11 de la mañana hay mucha gente que trabaja y por eso pensamos que somos una pequeña parte de toda la gente que le gustaría haber estado hoy aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video